Hoy nos sentimos orgullosos de compartir con ustedes los logros más significativos de la gestión realizada durante el año 2023. Aquí reflejamos nuestro impacto social en el Departamento de Antioquia. Cada uno de estos resultados representa los sueños cumplidos, los desafíos superados y los avances alcanzados gracias a nuestras empresas y trabajadores afiliados, sus familias y la comunidad. Nos moviliza el propósito de forjar un futuro donde el bienestar impacte positivamente la vida de todos y para todos. En el 2023 resignificamos el bienestar como un bien colectivo que se conjuga en plural. Esto se traduce en experiencias de bienestar físico y emocional, bienestar social e intelectual y bienestar económico, impulsando dimensiones como la educación, la vivienda, el crédito, el empleo, el desarrollo social, la cultura, el esparcimiento y los viajes. Bienestar físico y emocional Generamos múltiples experiencias de bienestar en nuestros parques y hoteles para el disfrute de nuestros afiliados, así como programas de recreación y deporte. Nuevas aventuras con nuestra agencia de viajes, además de eventos empresariales y sociales. Impactamos a 1.517.773 personas, fomentando la actividad física y potenciando el sentido y propósito de la vida de las personas con experiencias inolvidables. Me parece que es muy chévere, siempre disfrutamos mucho con las niñas, más que todo por ellas es que aceptamos ir a estos sitios que es para el disfrute familiar, para estar con ellas, un momento de familia. Con programas de recreación, formación deportiva, actividades itinerantes y eventos, atendimos a más de 1.200.000 personas. Durante nuestra gestión en turismo, logramos que 6.088 usuarios disfrutarán días de sol y alojamiento en nuestros propios hoteles, así como de servicios adicionales, de los cuales 4.416 personas son categoría A y 1.672 categoría B. Con nuestra ruta de turismo étnico en Antioquia Carmata Rúa, liderada por la comunidad Emberachamí, obtuvimos un reconocimiento en los Premios de Turismo Colombia 2023, en la categoría Turismo que nos une, experiencias que suman a la diversidad e inclusión. Con nuestros servicios de fomento a la salud, impactamos a 89.971 personas con programas de salud ocupacional y vacunación complementaria. Y en coherencia con la problemática de salud mental actual, atendimos a 1.599 personas con nuestro servicio de acompañamiento psicológico. Bienestar social e intelectual. Comprometidos en fortalecer la conexión con el propósito de vida de las personas con su entorno, durante el 2023 facilitamos más de 4 millones de oportunidades a niños, jóvenes y adultos con programas de educación, cultura, bibliotecas, atención a la familia, desarrollo humano y social y agencia de empleo. Desde la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, impactamos a 13.936 personas a través de los servicios de educación inicial, alimentación, recreación, promoción de la participación infantil y salud. Beneficiamos a 14.544 niños entre los 7 y los 15 años con nuestro programa de jornada escolar complementaria Divermentes. Llegamos a más de 300 instituciones educativas de 114 municipios de Antioquia. En el campamento, por ser mi primera vez, he aprendido mucho, he conocido amigos, también hemos jugado. Otorgamos más de 9.000 becas educativas, así como 32.680 kits escolares en todo el departamento, apoyando a las familias con los gastos asociados a la escolarización. Ya llevo tres años consecutivos reclamando el kit escolar. A mi hijo le encanta, es su maleta preferida para ir al colegio. Mi hija también la disfruta demasiado. Promovemos la formación técnica de calidad para todos. Por eso presentamos nuestros productos en nuestra oferta de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con los cuales beneficiamos a 42.687 personas. A través de nuestra red de bibliotecas, nos acercamos a 27.180 vidas, con servicios y programas de préstamo y rotación de libros a casa, cultura digital, acceso a la información y animación a la lectura. Con estas iniciativas logramos una cobertura superior a los 3 millones de personas. Con actividades y formaciones culturales, desde las artes visuales, escénicas, musicales y proyectos especiales, impactamos a 953.026 personas. Asimismo, apoyamos los procesos de desarrollo humano y social, con programas para el fortalecimiento de las relaciones familiares, la gestión de oportunidades, la inclusión, la promoción de la salud mental, beneficiando a 32.575 personas. Nuestra agencia de gestión y colocación de empleo se sigue fortaleciendo. Hemos impactado la vida de 6.206 personas por medio de auxilios económicos de desempleo, porque nuestro compromiso también es con la población cesante. Brindamos oportunidades a 37.956 personas de acceder a un empleo digno, desde la diversidad y la inclusión. Por eso, de esta población, 9.371 fueron víctimas, 18.467 jóvenes y 16.230 mujeres. Bienestar económico Con nuestra oferta de valor llegamos a 36.331 familias, con un enfoque especial en las categorías A y B. Estas familias accedieron a los programas de adquisición de vivienda nueva y usada, gracias al subsidio de vivienda, a líneas de crédito y a programas de seguros y asistencia. En 2023, escrituramos 391 viviendas a nuestros compradores, haciendo realidad su sueño de tener casa propia. Asimismo, asignamos 881 subsidios de vivienda a nuestras familias afiliadas. Le agradezco muchísimo a Confenalco Antioquia por habernos otorgado este subsidio de vivienda, porque gracias a él, esa angustia de tener casa propia, cuando uno empieza a tirar números y se da cuenta que quizás no alcanza, se desvanece inmediatamente cuando obtienes la oportunidad de recibir un subsidio como este. Así que gracias a la caja de compensación, gracias a Confenalco Antioquia y gracias a este subsidio de vivienda, esos sueños se materializan y se hacen realidad. Dimos acceso a recursos financieros a través de nuestro servicio de crédito social a 34,943 afiliados en diferentes líneas de crédito, de los cuales el 97% lo representan trabajadores afiliados categorías A y B. Disminuimos barreras de ingreso a financiación a través de créditos sin análisis de información financiera a 2,705 afiliados, superando los 5,608 millones de pesos. Confenalco para mí significa soporte. ¿Soporte por qué? Porque si vos vas a mi casa, vas a encontrar una cocina que fue gracias al crédito de Confenalco. La cuota, por ejemplo, la cuota monetaria, que lo que fue, mis hijos Laura y Samuel la recibieron, póngale, desde que Laura tenía sus 14 años, ya Laura ya es mayor de, mucho mayor de ella, y Samuel también es ya mayor de edad. Y el estudio, o sea, el que me hubieran cumplido, ese anhelo, ese sueño frustrado, para mí eso es Confenalco. Cada historia de superación, sonrisas y propósitos alcanzados nos han hecho más productivos, propositivos y flexibles. Nuestras cifras así lo demuestran. Tuvimos ingresos por aportes equivalentes a los 526.718 millones de pesos. Entregamos 3.187.098 cuotas monetarias a nuestros afiliados por un valor superior a los 146.000 millones de pesos. Y nuestros ingresos totales ascendieron a 673.909 millones de pesos. Estos resultados evidencian el cumplimiento de nuestro compromiso social. Durante el 2023, al igual que las estrategias y acciones que lograron transformaciones sociales, sostenibles e incluyentes para el bienestar de todos. Nuestra gestión refleja los retos, logros y sueños de quienes habitan los territorios donde estamos presentes, consolidando y ratificando que Confenalco Antioquia es de todos y para todos. ¡Gracias!